¡Hey! ¿Cómo están? Bueno, como ya se dieron cuenta en el título, me quedé solo en la casa Ian y ustedes se fueron para Monterrey Me quedé muy solo en esta casa, esta casa está grandísima No sé qué voy a hacer solo, me da un poco de miedo porque siempre se escuchan ruidos en la noche Se escuchan muchas cosas en la noche Entonces sí me da un poco de miedo, pero vamos a ver qué tal nos va estos dos días Voy a estar solo acá y vamos a entretenernos, a ver qué Podemos ir al sótano, a las 12, uy no, ¿yo por qué estoy diciendo esto? A las 12 de la noche podemos ir al sótano, a ver qué, si se escucha algo Pasé estos días rápido y que lleguen mis amigos, por favor, gracias Bueno, les voy a mostrar que realmente estoy solo, estoy muy muy solo Les voy a mostrar que sí, que realmente me quedé solo en la casa En el cuarto de Ian, aquí no hay nadie, ese marica dejó la ventana abierta Ahorita vamos a ver play aquí, mi cuarto, que hay un elefante ahí Este levante me lo saqué de una máquina El cuarto de Fede está cerrado con llave, el otro cuarto también está cerrado Estoy completamente solo en esta casa, da un poquito de miedo Se escuchan ruidos, yo no entiendo de dónde viene tanto ruido Aquí no hay nadie, aquí tampoco hay nadie, aquí tampoco hay nadie, aquí tampoco hay nadie En serio que esta casa, estando uno solo, da mucho miedo, muchísimo miedo Y más que todo el sótano, el sótano da mucho miedo Vamos a bajar del sótano ahorita a ver qué tal Y vamos a bajar a medianoche, por ahora las 12 de la noche, 1 de la mañana A ver si nos da más miedo Unas cruces ahí y el sótano Uy, no, eso está muy maluco, vamos a poner linterna Uy, qué susto, espero que no me asusten No hay nadie Uy, qué es eso No, la chimba, yo quiero Yo no voy a venir aquí a medianoche Eso da mucho miedo ahí Más tarde podemos ir a entrenar Ustedes me dan cómo entreno Aquí, podemos entrenar un rato Aquí estoy yo Hola, cómo estás Estoy completamente solo, no hay nadie Está muy, muy oscuro, entonces Más miedo que me da y va a llover Eso me da mucho más miedo Espero que no me asusten Vamos a preparar un cafecito Para quitar este susto que tengo Y quiero grabar este video Para no sentirme tan solo Cuando le estoy hablando a una cámara No me siento tan solo Me siento como acompañado con ustedes Como que le estoy hablando a ustedes Si me entienden Entonces no me siento tan solo Vamos a prender la luz Ah, cómo se prenden las luces ahí Es, qué blasfeta Bueno, bienvenidos al tutorial De cómo preparar un café con el parcerito Conemos una tacita Una tacita Y le echamos café Tiene que ser café colombiano Si no, no Cafecito Rico A ver Uf, huele delicioso Como a mí me gusta sin azúcar Solo le echo agua No me gusta con leche tampoco Le echo agüita Y listo Yasuo Gracias por ver este tutorial Haciendo un cafecito con el Parsepipas Así que Muchas gracias por ver este tutorial Ah, qué deliciosa Y así es como debería De tomarse el café Sin azúcar Al natural Para disfrutar de las notas Y del aroma Bueno, como no tengo mucho para hacer Voy a jugar play Mientras me tomo este cafecito Vamos a jugar Harry Potter Un rato a ver qué tal Mientras pasan las horas Mientras pasan los días Mientras llegan mis amigos Me siento Me siento solo Mentira No me siento saleto Me estoy pasando Harry Potter Esperemos que esté muy bueno Me lo quiero pasar completo Lo que llevo del juego Está muy bueno Yes La verdad me está gustando mucho este juego Ese soy yo La verdad me quiero poner el pelo así como lo tiene él Ustedes qué opinan Me quedaría bien el pelo así como lo tengo en el personaje de Harry Potter O no me quedaría bien Ustedes qué opinan A ver Me quedaría bien o no me quedaría bien Comenten, comenten acá abajo si me quedaría bien el pelo así o no Bueno, voy a jugar play Ahorita que vaya a cocinar Sigo grabando Voy a jugar un rato A ver qué tal Ya está oscureciendo mucho Voy a empezar a prender luces de la casa Porque ya me empezó a dar miedo Vamos a prender las luces Ya terminé de jugar Quedé muy cansado de jugar Harry Potter Voy a ir a armar el seteo de música Para hacer un rato musiquita A ver qué tal Ustedes me van a acompañar a hacer música Así que vamos Vamos, vamos a hacer musiquita Un rato Vamos a coger todo el seteo Que vamos a armar La tarjeta de audio Cable de la tarjeta de audio El micrófono El bablecito La bocina El parlante Como le quieran decir Cables Nos hace falta cables Computador Vamos a hacer musiquita Vamos a ver cómo nos va Y vamos a la parte de abajo Que me encanta Un lugar De la casa Va a dar mucha motivación Para hacer musiquita Entonces Vámonos para allá Ya que estamos aquí Voy a conectar esta lucecita aquí Así quedó el seteo de ahorita Vamos a estar haciendo música Y en mi Instagram Les dejé una foto Así que si la quieren ir a ver Voy a dar el Instagram por acá Para que vayan Vean esa foto Quedó demasiado brutal Denle like Comenten mucho Y si van de parte de este video Comenten Hey parce Acabo de ver tu video Entonces vayan Denle mucho amor Y vamos a hacer musiquita Yo fui el que te besó Primero No sé si lo entiendes Yo fui el que quedó enamorado Tramado Enviciado Desesperado Y tú Matándome con ese Meneado De lado a lado Me dejas impresionado Me gusta como mueve la cadera Entonces mami dime que espera Me gusta cuando te me desespera Solo espera Hey quiero mostrarles algo Que estoy escribiendo Que estoy grabando A ver si a ustedes les gusta Y si les gusta Puede que lo tiramos pronto Pero tocas el video también Hay que grabarlo bien Quiero que escuchen Y ya nos normalizamos en este planeta Cuando estamos en la cama Se pone a la lenta Y no diga que esa herida es la más perfecta Oh no Solo tú baby Y te quiero para mí Solo tú baby Y te quiero así Y así Y así Ya Hasta ahí lo voy a dejar Porque no quiero que escuchen más Quiero que sea sorpresa cuando salga Se ve como si fueran las 5 de la tarde Pero son las 7 y 36 de la noche Más tarde vamos al sótano que está acá Mientras tanto voy a seguir aquí Con la musiquita Grabando micrófono Como no tengo algo para el aire Me toca ponerle como una bolsita de tela Para que no traspase mucho el aire Hacia el micrófono Este micrófono me ha funcionado mucho Tengo otro en mi casa que lo quiero usar Pero todavía no Ya estoy un poco cansado Estoy demasiado cansado Estaba haciendo musiquita Me vine a preparar algo de comer Me voy a preparar algo de comer Todavía no me he preparado nada Se me pasó el tiempo demasiado rápido Miren la hora que es Son las Son las 12 y 17 Eso significa Que voy a bajar Al sótano Yo todo miedoso Vamos a bajar de una vez Vamos a bajar pues por allí Tengo miedo Vamos a grabar primero entrando al sótano A ver que En mi cámara parece que fueran las 6 de la tarde 5 de la tarde Pero es como por la contaminación que hay No sé Como tanta luz que hay en la ciudad Son las 12 y 18 Para prender la luz Que no haya nadie por favor Mira puras calaveras ahí Yo por qué estoy haciendo esto Mamá, papá Si no vuelvo Uy, sí Se siente como si hubiera alguien aquí Uy, qué susto Hay alguien aquí Por allá hay una calavera Ahí hay otra Ah, y la máscara de Momo No quiero estar aquí Ya no quiero estar aquí Uno solo en esta casa Y entrando al sótano Estoy loco ¿Te imaginas pasar una noche solo? Solo En la casa solo Y uno ahí Solo en la casa Solito, solito Mira ¿Dónde está el grillo que no me deja grabar? Escuchan, pero aquí hay un grillo Míralos, míralos Estos son los dos grillos que no me dejan grabar música A ver, griten, griten Les prometo que no vuelvo a bajar al sótano solo Está un amigo conmigo o algo así Sí, de una Pero solo Solo, solo No vuelvo a bajar De mucho susto Creo que no voy a poder dormir Me va a tocar llamar a una amiga que venga A que me haga compañía Que no va a ser capaz de dormir solo Hola Laura, ¿cómo estás? Estoy escuchando ruidos Eso es que me parece No, ya no quiero estar solo Laura, por favor Ven Ven a mí Bueno, me voy a preparar algo de comer Ahorita me voy a ir a dormir Mañana a la mañana Les contaré Cómo me fue Cómo pasé la noche Si escucho muchos ruidos Si puedo dormir Si no puedo dormir Les voy a contar Hola Me acabo de despertar Son las 11 y 23 Vamos a ir a entrenar A tomar el desayunito Un cafecito Entrenamos Y terminamos el video Acompáñenme en el desayunar Tomarme un café A entrenar Vámonos Vamos a preparar un cafecito Cafecito colombino Después del café Vamos a ir a entrenar Vamos a entrenar por ahí Una hora Hora y media Anoche casi no pude dormir Porque me sentía solo Me sentía mal Pero puse una serie en Netflix Y me dormí Acabo de ver Lo que grabé Y tengo una cara de colchón ¿Ves a ver? Han escuchado de hecho Cara de colchón Yo tampoco Bueno Vamos a entrenar Vamos a entrenar bien Bueno Ya llegamos al gimnasio Estaba muy lejos del gimnasio De la casa Pero ya llegamos A entrenar muchachos Vamos a entrenar bien sabroso Vamos a darle duro Vean como estoy de bueno Hola casa ¿Cómo estás? Vamos a entrenar un rato Voy a entrenar una hora Hora y media No sé cuánto voy a entrenar Vamos a darle duro Bueno Me acabo de bañar Después del gimnasio El gimnasio estuvo bueno Miren como estoy de De musculo Que flowcito Estuvo en el gimnasio Estuvo buena la bañadita Frankie Escuchando musiquita Bueno Hey Se me ha olvidado despedir el video Espero que les haya gustado mucho Que le den like Que comenten mucho Y nos vemos en la próxima Como dijo mi papá Los abandonos se cuidan Y nos vemos en otro video Bye Tenemos algo pendiente No me lo digas Que yo sé que te fuiste Con tus amigas Pero yo también salí Tú me viste y yo te vi Somos una mentira Somos una mentira Dile a tu orgullo que es mío Le mando un saludo No me lo digas 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 Gracias.